Jesús llegó a Cafarnaúm, era sábado y se pone a predicar en una sinagoga. Hasta ahí todo correcto. Todos le escuchaban porque hablaba con mucha autoridad. Debía serte la marinera. Y eso que no sabían quién era. Pero aparece un endemoniado y se pone a gritar. Y dicen esos demonios. ¿Qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús el Nazareno, el Mesías, el Señor? Los diablos le reconocen a Jesucristo. Y entonces en medio de aquella escena que vio ser pavorosa, y entre gritos rugidos y retorcimientos ahí en el suelo, el Señor grita y dice, cállate y sal de él. Y entonces ese hombre queda liberado. Y todos se quedan asombrados. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad habla? Era cuando el Señor empezaba a dar a conocer su poder. ¿Y de dónde venía su poder? Pues del cielo, de Dios Padre. Por eso le había enviado a su hijo, para liberar a ese pueblo infeliz y a todos de todas las opresiones que tenemos, que no son pocas. Gracias. Gracias. Gracias.